El ayuntamiento tiene un contrato con una empresa que es EISA, que es el ayuntamiento quien cobra todos los ingresos de la OTA, no es la empresa, es el ayuntamiento quien cobra todos los ingresos de la OTA y de esos ingresos el ayuntamiento descuenta los gastos. Y entre esos gastos está expresamente excluido cualquier indemnización de cualquier tipo de conflicto de carácter laboral que puede existir. De manera que el ayuntamiento cobra los ingresos y el ayuntamiento descuenta los gastos que tiene la empresa, pero los gastos son los salarios, no las indemnizaciones que por cualquier razón se puedan producir. Por tanto, estas cosas que se están diciendo no son ciertas. El ayuntamiento, como os digo, del contrato de la OTA, cobra los ingresos y descuenta los gastos que tiene la empresa y entre los gastos también está su margen empresarial. En ningún caso las indemnizaciones. En el año 2010 hubo un déficit. Ese déficit lo financia exclusivamente la empresa, no lo paga el ayuntamiento. Y si hubiera superávit, el 95% de acuerdo con el contrato es para el ayuntamiento y el 5% es para la empresa. Añadiría más, si el ayuntamiento de Irún dejara de contratar con las empresas que han despedido en algún momento a algún trabajador, pues es probable que no pudiéramos tener ningún contrato en vigor, porque, bueno, ese es un asunto, como podéis imaginaros, que corresponde al ámbito privativo y de relaciones laborales de las propias empresas. Se han dicho algunas cosas por parte de algún corporativo, en concreto por parte de Manuel Millán. Y yo ya hace tiempo que observo que Millán es un hombre que ha perdido el vértigo a la hora de hacer declaraciones. Siempre busca frases redondas o busca esas declaraciones que se conviertan en titulares, pero yo creo que esta vez ha traspasado los límites que separan la crítica política de lo que es una infamia, pura y simplemente. Las cosas que ha dicho, en mi opinión, se deben calificar así.